Música Janich ya lo dijo, Koeman le ha faltado al respeto, Koeman jamás le dijo que no contaba con él Koeman jamás tuvo el valor, los pantalones para acercarse al jugador y decirle que no lo tenía en sus planes que no lo iba a utilizar y al final se ha tenido que ir por un precio menor al Besiktas en pantalla podrán estar viendo la información a la que me refiero dicho y filtrado por Fabricio Romano que no será una persona que pueda ser acusada de poca profesionalidad pero bueno no nos preocupemos porque Ronald Koeman no va a ganar la liga española no va a ganar absolutamente nada y se va a ir como el técnico perdedor que siempre ha sido en su carrera le dedico la música que está de fondo en este momento a Ronald Koeman, la marcha fúnebre y cambiando de tema si a ustedes les gusta como juega Antoine Griezmann o Lionel Messi este es el momento perfecto para ir a conseguir sus playeras con el logo del FC Barcelona puesto que como ya se han ido están ahora a mitad de precio y si yo sé que 75 euros sigue siendo un buen dinero, sigue siendo bastante en realidad es más de lo que te cuesta la playera oficial de cualquier otro equipo pero bueno si son muy fanáticos y quieren de alguna manera ayudar al FC Barcelona pues es una buena manera de tenerla todo lo mejor, ídolo, gracias por todo han sido las palabras con las que se ha despedido Ansu Fati de Antoine Griezmann al parecer tenían una muy buena relación dentro del club y una gran amistad cosa contraria de lo que se había dicho en el sport y en el mundo deportivo en Culemanía y en todas estas páginas Bartor Roselistas donde se decía que el club odiaban a Griezmann que nunca lo dejaban jugar, que no lo querían, que se habían alegrado con su salida pues la verdad es como casi siempre todo lo contrario a lo que dicen los medios de comunicación oficiales y en este caso en realidad todo el vestuario ha estado triste por las salidas que han tenido que darse no tanto porque ellos no quieran jugar en esas posiciones sino porque entienden que era un jugador que había intentado de todo para tratar de triunfar en el FC Barcelona pero que más allá de sus esfuerzos, no todos los esfuerzos son necesariamente correctos, válidos o útiles para una idea en particular, de cualquier manera le desearon lo mejor y Ansu Fati ha sido el primero en querer agradecerle a Antoine Griezmann por lo que ha hecho por él, por las ayudas que le ha dado por las maneras en las que le ha enseñado cómo entrenar, cómo recuperarse de una lesión y esto nos demuestra que desde que está Joan Laporta de regreso en la presidencia del FC Barcelona existe un ambiente más como de piña, como de amiguismo como de que todos están juntos, de que todos van al mismo objetivo y eso me parece simple y sencillamente maravilloso y en otras noticias Emerson Royal ya habló de que no le gustó nada la manera en la que fue sacado del club él ha dicho que se lo dijeron de buena manera, es decir que no es como que llegaran ahí no pues te tienes que ir y no sé qué pero que no le han gustado las formas y lo narra de la siguiente manera yo pensaba que el club quería que me quedase, jugué el domingo de titular y al día siguiente me desperté y fui a entrenar tranquilo ahí empecé a ver que salían un montón de cosas que el Tottenham estaba hablando con el Barcelona, que lo tenían casi hecho yo no entendía nada de lo que estaba pasando porque no sabía nada por la tarde me llamaron del club para que fuera a la ciudad deportiva y querían hablar conmigo después de eso me explicaron que me querían vender me encontré con los dirigentes del club y me empezaron a contar que la situación del club no era buena que atravesaban un momento complicado para ellos y que era mejor vender yo les repetía mi intención de quedarme porque tenía la ilusión de jugar aquí y aportar cosas al FC Barcelona pero yo soy listo y llegó el momento en el que me di cuenta de que me estaban diciendo que me fuera sí o sí, me estaban echando con muy buenas palabras si bien yo entiendo que el jugador no le ha gustado nada que primero se haya negociado su salida y que ya después simplemente le dieran la noticia de que, oye, te tienes que largar de aquí entenderemos que a veces para hacer un omelette le tienes que romper los huevos así que, pues nada, yo entiendo por qué hizo esto de esta manera Joan Laporta es verdad que a mí no me gusta la idea de que traiciones a un futbolista de esta manera pero también hay que entender que era la única forma de sacarlo y de que se quisiera ir, básicamente no dándole opción ya por último, pero no menos importante, Ansu Fati ya posó con la playera número 10 y será oficialmente el número 10 toda la siguiente temporada a menos que alguna cosa extraordinaria ocurra la verdad esta teoría que siempre ha tenido Joan Laporta de darle el número 10 a jugadores jóvenes a pesar de que parezca que no se lo merecen y ojo, no lo digo por Ansu Fati sé que ahora hay una cultura mucho más abierta pero en aquellas épocas, en aquellos tiempos donde se decía que Messi era un tuercebotas donde se decía que Lionel Messi era malísimo que contra quién había empatado que por qué le iban a dar una playera tan importante a un muerto pues al final la apuesta le salió bien y hoy vuelve a arriesgarse de la misma manera que lo hiciera hace muchos, muchos años así que pues nada, a mí me encanta tener personas que sean congruentes con una idea y pues yo estoy encantado con que le hayan dado al final la 10 porque bueno, se decía que iba a ser Coutinho se decía que iba a ser no sé quién así que bueno, al final creo que ha quedado bastante bien y es una manera de tener contenta a la afición del FC Barcelona que al final, si ellos no compran la playera pues entonces no tiene sentido que le pongas el número que sea a cualquier playera esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video, amigos míos